¡Wow! ¡Estamos encerrados en el calabozo! ¡Hay que escapar! Sí, Labo, estamos encerrados en un calabozo, en un calabozo, no puede ser, Nicola. ¿Y esta ropa? ¿De dónde salió esta ropa? No sé, mena, parece que somos gente de calabozo, estamos aquí con esta ropa. ¡Nos abrieron la puerta, Cherny y Pablo! ¡Nos abrieron la puerta! ¡Podemos escapar! ¡Podemos escapar, Nicola! ¡Vamos a escapar rápidamente! ¡Ay! Acá hay un vacío, un hueco, hay que tener cuidado sin caer en él. ¡Ay, qué bueno! ¿Pero qué? ¿Un vacío? ¡Un vacío! ¡Ay, no me gustan las alturas! Hay que ir rápido, para escapar acá, hay que escapar, hay que escapar. A ver, sigamos por acá. ¡Hay lava abajo, hay lava! ¡Un checkpoint, un checkpoint! ¡Hay lava, hay lava! ¡Hay que saltar por los barriles! ¡Ay, con cuidado! ¡Cuidado, Nicola! ¡Que tú siempre saltas mal! ¡Ay, Nicola, te caíste! Aquí siempre los barriles se hunden, hay que tener cuidado. ¡Hay que saltar con mucho cuidado! Les recuerdo que nos acompaña Cherny y Pablo, que es un fan. ¡Sí, soy yo! ¡Soy un fan acá del monosílabo! ¡Oh, yo juego con él acá! ¡Yo aprendí a hablar con él! ¡Mami mumu! Cherny y Pablo es un tramposo. ¡Es un tramposo! ¡No soy un tramposo! ¡Llega primero que yo por trampa! ¡Ay, Dios! A ver, saltamos por aquí en esta madera, se ve un poco vieja, hay que tener cuidado. ¡Hay que tener mucho cuidado porque está vieja! ¡Ay! ¡Más viejo serás tú! ¡Ay, Nicola! A ver... ¡Pero, pero, pero, pero! ¡No vayas tan rápido! ¡Me desconcentro! ¡Ay, Nicola! ¡Es solo un juego! A ver, aquí hay que tener cuidado con los pinchos que caen de arriba, Nicola. ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! A ver, vamos por acá, vamos por acá. ¡Recuerden que yo no hago trampa! ¡No hago trampa! ¡Ay, Nicola! ¡Pero si te acaban de pinchar unos pinchos! ¡Ay! ¡Me dolió mucho! ¡Ay, no! ¡Me agarraron a mí también! ¡No puede ser! ¡Creo que todos hemos sufrido un poco! ¡Pero bueno, vamos a comenzar otra vez! ¡Recuerden que esto es un... ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¡Y los juegos se hicieron para ganarlos y perderlos! ¡Llegamos! ¡Utos siempre juntos, Nicola! ¡Siempre juntos! ¡Siempre juntos! A ver, por acá, Nicola. ¡Nicola, no te quedes! ¡No te quedes! A ver, por acá, las escaleras, Nicola. Nicola, no te quedes. ¡Nicola, se quedó atrás! ¡Siempre juntos! ¡Siempre juntos! ¡Siempre juntos! A ver, seguimos, adelante. ¡Voy saltando! ¡Tengo mucha energía! ¡Ay, estas escaleras son gigantes! A ver, ¿ya llegamos? ¿Y esto qué es? Hay que abrir un cofre que... ¡Nicola! ¿Qué es eso? ¡Nicola, es un cofre! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un cofre! ¡Un cofre con magia! ¡Te acaba de eliminar! ¡Hay que agarrar un... ¡Hay que agarrar un cofre! ¡Uno de los tres nos va a dar una llave para escapar! ¡Exacto! ¡Muy bien versado, Cherny Pablo! A ver, ¿cuál cofre podemos agarrar? Vamos a ver, ¿puede ser este? ¡Ay, no! ¡Ay, este no era tampoco! ¡Este tampoco! ¡No puede ser! ¡Creo que nos acabó, pero vamos a seguir! A ver, otro. Eh, a ver este. Creo que puede ser este. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tenemos la llave! ¡Tenemos la llave! ¡No puede ser! ¡Nicola! ¡Nicola, es este cofre! ¡Este cobre! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡No te quedes solo con la noticia! ¡No seas malo! ¡Ay, Nicola! ¡Y ahora podemos abrir la puerta! ¡Ya por la llave también! ¿Cómo abrimos la puerta? ¡Ahí está! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Sígueme monosílabo! A ver, acá el checkpoint. ¡Checkpoint! ¡Aquí hay trampas de onzos que también son para monos! ¡Acaba de agarrar a alguien! ¡Sí! ¡Tiene que tener cuidado! Hay que avanzar por acá con mucho cuidado. ¡Poco, poco, 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 poco! Mucho cuidado por acá. ¡Mira cómo es el castillo! ¡No puede ser! ¡Ay, pobrecito! Yo una vez tuve un amigo que era... Que se llamaba Sito y era pobre. ¡Pobrecito! ¡Ay, Nicola! ¡Qué malos son tus chistes! ¡Es un mal chiste, Nicola! ¡Es un mal chiste! ¡Qué malos son tus chistes! ¡A ver! ¡Hay que ir por acá por la madera, Nicola! A ver, por acá hasta llegar al último pedazo de madera. ¿Sabes qué, Jerry? ¡Nicola, te tiraste al vacío! ¡Ay, sí! Es que me recordé que tuvo un perro que se llamaba Pegamento. ¿Y qué pasó? Bueno, se cayó el piso y se pegó. ¡Ay, Nicola! ¡No puede ser! ¡Ay, Nicola! ¡Ese chiste es muy viejo! ¡Es demasiado viejo, Nicola! ¡Escriban los chistes por los comentarios! ¡A ver! ¡Escriban chistes por los comentarios y les estaremos dando like! ¡Ay, por favor! ¡Ya a mí se me acabaron los chistes! ¡Necesito chistes por los comentarios! ¡Pueden escribir en los comentarios los chistes para que Nicola se los aprenda! ¡Sí, que se aprenda unos buenos! ¡A ver! ¡Ahora dónde vamos! ¡Hay que saltar! ¡Hay que bajar por acá! ¡Wow! ¡Nicola, sígueme! ¡En una cueva! ¡A ver! ¡Concéntrate, Nicola! ¡Concéntrate! Aquí dice que hay que tener cuidado con las trampas. ¡Hay muchas trampas! ¡Sí! ¡Nicola! ¡Nicola, no toques el piso! ¡Ay, pero ¿por qué no puedo tocar a...? ¡Nicola! ¡Hay que seguir la piedra! ¡Nicola! ¡Hay que seguir la piedra oscura! ¡Nicola, parece un niño de cinco años! ¡Hay que seguir la piedra oscura porque si tocamos de la clara se caen los pichos! ¡Tengo cinco años! ¡Tengo cinco años! ¡Nicola! ¡Nicola, no! ¡Nicola, si tocas... ¡Tengo cinco años! ¡Soy un bebé! ¡Si tocas el piso se entra a los pichos! ¡El piso me llama! ¡El piso me llama! ¡No, Nicola! ¡Sabes cómo me dice el piso! ¡No, Nicola! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! ¡Nicola! ¡A ver, vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Con mucho cuidado, Nicola! ¡Concéntrate! ¡Deja de pensar en los chistes malos! ¡Hay mucha gente! ¡La gente también está tocando el piso! ¡Pero es que tengo un chiste bueno! ¿Quieres que te eche el chiste bueno? ¡A ver, a ver, cuéntalo! ¿Cómo se hace la leche en polvo? ¿Cómo? ¡Ay, no puede ser! ¡Cayeron los pichos! ¿Cómo se hace? ¡La leche en polvo se hace raspando la vaca! ¡Ay, Nicola! ¿Qué es eso? ¡Raspando la vaca! ¡¿Verdad?! ¡Ay, no sé! ¡Ah, sí! ¡Fui a una fábrica! ¡Me lo dijo mi mami! ¡Ay, está bien! ¡Está bien! ¡Lo que digas, Nicola! Cuando me estaba preparando una chocolatada... ¡Ay! ¡Me dieron ganas de comer a chocolatada! ¡Ay, Nicola! ¡Pero tú... a ver! ¡Concéntrate, Nicola! ¡Llegamos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡No puede ser! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Aquí parece que... ¡Me recuerda a mi papá! ¡Ay, Nicola! ¡A ver! ¡Cuándo juega golf! Aquí creo que hay una fola que se mueve para los lados. ¡Hay que saltar por acá sin caer a la lava! ¡Aquí parece todos! ¡Concéntrate, Nicola! ¡Venga de hablar tanto! ¡Tú me ves a mí hablando tanto! ¡Me ves a mí hablando tanto! ¡Ay, monosílabo! ¡Tranquilízate! A ver, seguimos por acá. Creo que el monosílabo se enfadó. Se enfadó mucho. A ver, aquí saltamos sin caer a la lava. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! A ver, ¿dónde estamos? ¡Nicola! ¿Dónde estás, Nicola? ¿Dónde estás, Nicola? ¡Nicola! ¡Nicola! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, Nicola! ¡Aquí estoy! ¡Tengo otro chiste! ¿Otro chiste? A ver, Nicola, ¿cuál es el chiste? ¿Sabes que hay un mono que habla? ¿Un mono que habla? Hay un mono que habla. ¿Ese es el chiste? ¡Ay, Dios! ¿Has visto alguna vez un mono que habla? ¡Eso es un chiste! El monosílabo, el monosílabo es un mono que habla. ¡Qué tonto el chiste! ¡Ay! ¡Hay que meterse! ¡Por favor, en los comentarios escriban chistes para dejar el tormento de los malos chistes de Nicola! ¡Buenosílabo, entra aquí! ¡Entra! ¡Hay que entrar en la boca! ¡Hay que entrar en la boca! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Siempre juntos, Buenosílabo! ¡Siempre juntos! Acá hay algo radiactivo. Hay que cruzar esto. ¡Con cuidado! ¡Ah! ¡Creo que me caí! ¡Te caíste, Nicola! ¡Me caí por ayudarte! Nos da super velocidad. ¡Cerny, me hiciste trampa! ¡Me caí yo también! ¡No puede ser! ¡Me hicieron trampa! A ver, vamos otra vez, vamos otra vez, Nicola. A ver, a ver, a ver. ¡Corriendo! A ver, hay que hacer este parkour. Parece cuando como achocolatada me pongo así. ¡Ay, Dios, Nicola! ¡Ay! ¡Ay, me caí! ¡No puede ser! ¡Creo que nos caímos otra vez! A ver, otra vez. La tercera es la vencida. ¡La tercera es la vencida! ¡Sí, es la vencida! ¡Saltamos! ¡Wow! ¡Vamos por acá! ¡Saltamos! ¡Otra vez! ¡Seguimos! ¡Creo que lo vamos a lograr! ¡Seguimos! ¡Está muy complicado! ¡Ay, a ver! ¡Ay, me caí, Buenosílabo! ¿Te caíste otra vez, Nicola? ¡Yo lo logré! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, Buenosílabo! ¡No puede ser! ¡Ay, pero espérenme! ¡Espérenme! Estamos aquí, a ver, esperando a Nicola, esperando a Nicola. ¡Vamos a esperar a Nicola! ¿Nicola, dónde estás? ¿Me van a esperar? ¡Ahí te veo a lo lejos, Nicola! ¡Te veo! ¿Sabes qué? ¡Te veo a lo lejos, Nicola! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy a ver! ¡Nicola, aquí viene! ¡Aquí está Nicola! ¡Ahí lo logré! ¡No puede ser! ¡Me encanta! ¡Nicola, Nicola, ven acá, ven acá! ¡Me encanta este juego, Buenosílabo! ¡No, pero cómo hacemos para seguir jugándolo! ¡Para seguir jugando, tienen que darle like, suscribirse y seguirnos acá como Monosílabo real y que a ver, Nicola, uno, dos, tres, a ver. ¡Y yo sigo saltando porque comí chocolate! ¡Sigo saltando! ¡Ay, Nicola! ¡Cuidado! ¡Nicola, ¿qué es esto? ¡No! ¡Nos caímos en la lava! ¡Creo que ha terminado el juego! ¡Eh, Nicola, usa trampa!